Hello, how are you? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar trabajando con el verb to be. Ustedes en un video anterior ya habían visto the affirmative and the negative form. Ok, la forma afirmativa y la forma negativa del verb to be. Ok, ahora vamos a trabajar con el verb to be en forma interrogativa, o sea, vamos a preguntar. En este caso o en esta forma vamos a tener en cuenta que básicamente ustedes tienen que recordar que lo que va a ir adelante va a ser el verbo. Ok, acuérdense, cuando nosotros afirmábamos decíamos I am, comenzábamos con el I en forma afirmativa. I am a teacher, soy profe, I am, ok. Y si queríamos negar yo decía I am not a student, por ejemplo, no soy estudiante, no soy alumna. Ahora, en la forma interrogativa, lo único que tenemos que hacer es cambiar de lugar la palabra. Vamos a colocar el verbo en primer lugar. Entonces, ahora yo voy a decir am I, acá yo me estaría preguntando, soy yo, o estoy yo, o tengo yo. Pero, recuerden que el verb to be tiene tres significados. Significa por un lado ser, estar, o tener, el tener para la edad exclusivamente. No se olviden. Entonces, acá está la traducción, am I, soy, estoy, o tengo yo. Siempre con el signo de pregunta al final, porque estoy preguntando. Acá tengo el verbo adelante. Acuérdense, soy, estoy, o tengo yo. Vamos con las otras personas. Lo mismo acá. Antes decíamos he is. He is Pedro. Él es Pedro. She is my mother. Ella es mi mamá. It is a dog. Esto es un perro. Ahí estaba afirmando. Ahora, voy a preguntar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dije hace rato, cambiar de lugar y colocar el verbo to be adelante. En este caso, el is. Is he a teacher? ¿Es el profe? ¿Is she Argentinian? ¿Es ella Argentina? ¿Is it a book? ¿Es esto un libro? Ahí está, el verbo adelante. Él es, él está, o él tiene. Él tiene de la edad, no se olviden. Vamos con los otros pronombres. Entonces, are you, el verbo adelante, el are adelante. Are you, are we, are they. Y ahí podemos preguntar, ¿ves? Son o son, sos, somos, estás, están, depende. Cómo combine yo. Por ejemplo, si yo acá digo, are we at home? ¿Estamos nosotros en casa? Are you at school? ¿Estás vos en la escuela? Ahora, ¿cómo vamos a responder? Vamos a ver a través de unos ejemplos. Fíjense que yo acá pinté el are, porque es el verbo. Este you, cuando ustedes lo vean, significa que esa pregunta va para ustedes. O sea, ustedes tienen que contestar. Yo le estoy preguntando a ustedes, ¿sos o son argentinos? ¿Y cómo voy a contestar? Tengo dos opciones. Siempre voy a tener dos opciones. O yes o no. O sea, sí o no. Acá fíjense que ya no voy a utilizar el mismo verbo que acá. Ya no voy a usar el are. Uso el am. ¿Por qué? Porque yo estoy contestando. Estoy contestando en primera persona. Entonces, si a ustedes les preguntan, are you Argentinian? ¿Sos argentino? Yes, I am. Siempre la respuesta tiene que terminar con el yes, I am. No queda o estaría incompleta si yo solamente digo yes. Yes, I am. Si fuera negativo, lo mismo. No queda completa si voy a decir solamente no. Tengo que decir no, I am not. Acuérdense que agrego el not para negar. ¿Ok? Fíjense. Are you Argentinian? Yes, I am. Are you at school? Estás en la escuela. No, I am not. Are you at home? Estás en tu casa. Yes, I am. Are you a student? Yes, I am. Are you a teacher? No, I am not. ¿Ok? Vamos con el otro verbo. El is. Acuérdense que el is lo voy a utilizar el he, o sea, las terceras personas. En este caso yo digo he, el. Puedo identificar a ese he como con el nombre Pablo, Juan, José, Roberto, cualquier nombre, siempre y cuando sea varón, de un varón. O puedo identificar con un sustantivo que indique que sea masculino. Entonces yo voy a decir, is your father, father, que es father, papá. Papá, papá, es él. Entonces yo digo, is your father from Jujuy? ¿Es tu papá de Jujuy? ¿Cómo contesto? Yes, como las otras preguntas, siempre yes or no, pero en forma completa. Yes, he is. ¿Por qué he? Porque estoy hablando de Pablo. Porque estoy hablando de your father, que es él. Entonces, si esa afirmativa, ¿es Pablo tu papá? O es tu papá de Jujuy? Perdón. ¿Es Pablo de Jujuy? ¿Es él de Jujuy? Yes, he is. Esto significa sí, él es. Si fuera negativo, voy a decir, no, he isn't. Fíjense que acá está el verbo en forma negativa. No, él no es. Niego adelante, niego atrás. Lo mismo acá. Nada más que acá cambiamos los pronombres, seguimos en tercera persona. Hablo de she y hablo de it. Acuérdense que it se refiere a cosas o animales. Acá pregunto, is she? Is Ana o is your friend Argentinian? Es ella, es Ana o es tu amiga argentina? Acá pueden optar por cualquiera de las tres, ¿no? Obviamente no voy a poner los tres. Cualquiera puede ser. Si yo quiero decir, is Ana Argentinian? Yes, she is. Sí, ella es. Fíjense que está el she y está el verbo. Contesto con el verbo. Yes, she is. Si es negativo, no, she isn't o is not. También puedo colocar. Ahora, acuérdense que este it lo utilizo para cosas o animales. Entonces yo voy a preguntar, is it big? Por ejemplo, el it este puede ser un objeto, un libro, una mesa, una silla, lo que fuera. Es grande. Acá está grande. Acá yo identifico ya a este it. Acá me estoy refiriendo a un perro. Entonces yo voy a decir, is your dog big? ¿Es tu perro grande? O puedo hablar de una provincia en este caso. Podría haber sido un río, podría haber sido un país. Cualquier cosa que no sea persona. Recuerden eso. Is jujui big? Es jujui grande. Yes, it is. Fíjense que uso it. El mismo que está en la pregunta. No voy a usar ni she ni he porque no hablo ni de varón ni de mujer. Yes, it is. Sí es. O no, it isn't. O no, no es. En este caso, fíjense, ya cambiamos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de nosotros. Y usamos el are como usábamos con el are you. Acá voy a decir, are we? Estamos nosotros o somos nosotros. Are my friends and I students? Somos mis amigos y yo. ¿Alumnos? Acá va a quedar que yo diga somos. No puedo decir, estamos mis amigos y yo alumnos. Entonces, recuerden que el to be, cualquiera de los tres significados, depende de la oración que uno escriba. En este caso, la pregunta. Entonces, acá yo voy a decir, somos nosotros o la otra opción. Somos mis amigos y yo alumnos. Yes, we are. Sí, somos. El we, nosotros. Sí, nosotros somos. Si fuera negativo. No, we aren't. No, nosotros no somos. ¿Ok? Vamos con el otro pronombre, con el they. El verbo adelante. Are they. Acuérdense que they significa ellos o ellas. Acá indica plural. ¿Son ellos hinchas del river? O puedo decir, puedo identificar a estos they, a este they, perdón, y darle un nombre. Y voy a decir, are Juan and Pablo river fans? ¿Son Juan y Pablo hinchas del river? ¿Cómo respondo? ¿Sí es en forma afirmativa? Yes, they are. Fíjense. Yes, they, por el pronombre. Dos ya es plural. Tal, sí, ellos son. O si fuera negativo. No, they aren't. No, ellos no son. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, yo les muestro esto. ¿Qué me van a decir ustedes? Are they happy? Las dos niñitas, los dos niños estos. Are they happy? Yes, they are. Son, no voy a traducir, ¿son ellos felices? O podría ser, ¿no? O si no, ¿están ellos felices? Yes, they are. Acá dice, Is he a soldier? Yes, he is. Yes, he is. ¿Ok? ¿Es él un soldado? Sí, es. Are you a student? Ahí está el dedo que nos está indicando que esa pregunta va para ustedes. Porque dice you. Entonces ustedes van a decir, yo les pregunto a ustedes. Are you a student? ¿Sos alumno? Yes, I am. Sí, soy. Vamos a otro ejemplo. It. Acá estoy viendo it. O sea, que acá yo ya sé que no me voy a referir a una persona. Y la pregunta dice, Is it a cat? ¿Es esto un gato? No, it isn't o no, it is not. ¿Es un gato? No, no es. Acuérdense la forma negativa. No, ella no es. Is it Argentina. ¿Qué es esto? Argentina. Viro el mapa y obviamente que sí. Entonces, ¿qué respondo? Yes, it is. Yes, it is. Sí, es. ¿Ok? Entonces, a repasar y a ver el video cuántas veces sea necesario. No, 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 no. Gracias por ver el video.